Moya 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 No me amas, no me corromas, la conversión es el punto Dime si me quieres o esta noche me pago y pensando que Me puso lo que eres Tú no me amas, tú no me quieres y no puede ser Si todo por boca te falles Y ahora mi cama se pasa solo extrañándote Extrañándote, manda tu location Quiero probar el sabor de tu labio De nuevo otra vez Que apunto que no a mi pertenezco Cause I'm the one, the little one The only one who can make you feel Dime ma, de lo que hay Si te vas, please remember me Cause I'm the one, the little one The only one who can make you feel Dime ma, de lo que hay Si te vas, please remember me Cause I'm the one, the little one The only one who can make you reach Dime ma, de lo que hay Si te vas, please remember me Me pego clean, me pego suave Ya no compro con los chacas Sueño con contar la paga Cómprame tres, cuatro casas Donde estaba en la plaza Ahora fumo las terratas En Miami con mis guachas Nena el tiempo se nos pasa Estamos arriba como nazas Las heridas los atrasas Tanto olvido que les pasa Tanto facebook, tanto whatsapp Estoy ganado más que ustedes Y ustedes ni la cazan No te pienso en la noche Todo esto fue de golpe Quiere forma de anoche Nada la herida a coser Y yo sé que no volverá Y tu vida pasará Pero no me olvidará Cause I'm the one, the little one The only one who can make you reach Dime ma, de lo que hay Si te vas, please remember me Cause I'm the one, the little one The only one who can make you reach Dime ma, de lo que hay Si te vas, please remember me Jenor, dame ma, de lo que hay Tengo la, de lo que hay Gracias.